Hola, soy Kiki Carugrano, fundador e integrante de los nuevos atómicos, y quiero invitarlos para el 19 de marzo, que estaremos en el Prado Español de Capitán San Viento. Los espero. Se viene el 19M, la música de las últimas cinco décadas en una sola noche. Vos fuiste parte de esta historia, 57 años de historia para revivir momentos inolvidables. Con los nuevos atómicos, sábado 19 de marzo, como en las viejas épocas, en el Prado Español de Capitán San Viento. No podés faltar, show exclusivo de los nuevos atómicos, y para bailar toda la noche, la voz joven de Javier Oliva. Auspicia, centro de jubilados de Capitán San Viento. Gracias. 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 Gracias.